No sé quién el pago me tiene ni idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando a la web... Los que mandan, pero bueno, sea quien sea en cada momento de la historia, no le cabrestea el compañero Pepe Batella. Buenos días, Pepe, ¿cómo le va? Pepe Batella debe estar, como dice, muteado. Sí, está con el micrófono cerrado, espero que nos estés... Ahí estoy, ahí estoy, perdón, ¿eh? No, adelante, Pepe, ¿cómo le va? Bien, bien, bien. Buenos días, acá estamos. ¿Está por la zona de Villa Elisa, en La Plaza? Sí, sí, señora, aquí estamos. Bueno, ¿está bien de salud usted? Todo bien, todo bien, sí, preparado para la pelea, digamos. El hombre enfermo... Pero adelante, adelante, aprovechemos los tiempos. El hombre enfermo no se puede revelar, así que estamos peleando acá. No, estábamos... El tema que, digamos, inevitable es la sensación de vivir bajo un estado ocupado, digamos. Un estado de ocupación, se llama esto. Es como si hubieran desembarcado acá y no se hubieran ocupado, porque la lógica de este gobierno es muy parecida, igual a los 76, con la diferencia que se reemplazó, si se quiere, de alguna manera, el poder militar ejercido por el Poder Judicial, que de alguna manera tienen, por lo menos no en parte, pero gran parte de la conducción del Poder Judicial le ha respondido hasta ahora y de alguna manera ha boicoteado a ese Poder Judicial también un proceso popular, ¿no? O sea, pero lo real es que la sensación es esa y los despidos que se están haciendo realmente es una agresión a la historia de lo que ha pasado en el año 76 con el golpe militar. Esto es muy parecido, digamos. Las medidas son las mismas. El porcentaje que bajó el salario de promedio de la población y de las jubilaciones es exactamente la misma que tuvieron en el 76. En pocos meses bajó el 40%, porque pasó lo mismo. Liberaron los precios y congelaron el salario. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces, realmente lo que a mí me parece... Pero en una situación todavía más grave, perdóname que te lo subraye, porque en aquel momento, si bien no había pleno empleo, pero había mucho más empleo que el que hay hoy. Hoy hay mucha más informalidad todavía. No, y aparte de eso, la primera vez que pasó que el trabajo en blanco quede bajo la línea de pobreza. Y prácticamente con la nueva suba de precios que hubo en los tres últimos meses, esa caída del 40% manda la indigencia a gran parte de los jubilados, digamos. O sea, se redita lo que fue la lucha de los jubilados, que participaba Norma Pla, que ojalá resucitara, digamos, para esta pelea que viene. Y entiendo que hoy hay una movilización de jubilados en Buenos Aires, en Capital Federal, así que se reinicia toda una movida que, como ha pasado en los otros momentos, los jubilados estuvieron todos los miércoles, creo que estaban en la calle. Sí, sí, todos los miércoles. Desde el nacimiento de la CTA, se organizaron, de la primera CTA, se organizaban marchas todos los miércoles frente al Congreso los jubilados y fueron años, creo que siguen manteniéndolo, no con la intensidad que tenían en aquel entonces, pero fue así. Bueno, y por eso, yo creo que estamos en esa etapa, en una etapa de resistencia muy fuerte, que van a participar. Me llama la atención la poca participación universitaria en todo esto hasta ahora, porque realmente hay una historia de lucha del movimiento estudiantil argentino que no se está manifestando acá, o por lo menos no tiene la solidaridad directa que había en otros momentos con los movimientos y las luchas que había sociales. Espero que lo que pasó ayer, digamos, de que no se pudieron ocupar edificios porque estaban militarizados y demás, puede cometer el riesgo este gobierno de ocupar las universidades, y eso dispararía toda una cosa porque históricamente cada vez que hicieron entrar en las universidades públicas por lo menos hubo un gran conflicto, ¿no? No creo que se animen, pero puede ser que, como no tienen vergüenza actual a este Millet y sus secuaces, creo que pueden llegar a hacer algún error en su jugada y disparar algo que lo tienen tranquilo todavía. Pero hay una cosa que me llamó la atención ahí, por mis antecedentes laborales, que ha habido esta semana un festival de resoluciones para eliminar controles a sociedades extranjeras y offshore. Esto lo sacó la IGJ, Inspección de Personas Jurídicas, y firmó 10 resoluciones que eliminan la tarea de control y fiscalización del organismo que regula la operación de sociedades extranjeras, sociedades con vínculo y offshore, que son las, las offshore son las empresas que generan, digamos, grandes organismos transnacionales o empresarios nacionales que no, justamente se llaman offshore porque son tan riesgosas que se anotan fuera de los países, pero no operan en el propio país. O sea, la meta es atraer inversiones, pero el descontrol abre las puertas a sociedades que se usaron para operaciones ilícitas. Todas las causas, todas las causas de fuga de dinero, de lavado, y de comunidades económicas, tienen una offshore en el camino, digamos, una empresa offshore. Y esto es muy regulado desde el punto de vista del Grupo de Acción Financiera Internacional, del GAFI, y realmente yo creo que están entrando en una situación donde mientras el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner salió de la lista gris y puso en órbita todo el nivel de control internacional, acá vuelven a intentar, como intentó en un momento Macri, cuando era, digamos, administrador de la Ciudad de Buenos Aires, de hacer un paraíso fiscal en la Ciudad de Buenos Aires. Y estas 10 resoluciones que sacaron, va a meter a la Argentina en un paraíso fiscal. Si vamos directo a un paraíso fiscal, ya no se le exigirá adecuarse a la ley argentina y podrán escribirse como cualquier otra sociedad en la IGJ. O sea, antes tenían que nacionalizarse. No tenemos, como tiene Brasil, por ejemplo, la obligación de que toda empresa extranjera tenía que tener un socio brasilero. Acá no lo teníamos. Pero tenían que inscribirse en Argentina para entrar como a funcionar. Y no. Y ahora viene una empresa extranjera offshore y acá no le van a preguntar nada. Y lo que interesa de las offshore es el beneficiario final. ¿Quién es el beneficiario final? Y eso tiene toda una serie de un protocolo para que se instaló en la Argentina cuando estuvo en la lista gris, para poder identificar a los propietarios finales de estas offshore. Con esto que sacaron, desaparece la perspectiva de conocer quién es el dueño en última instancia. O sea, un argentino o una empresa argentina que no quisiera saber qué hace con su dinero, arma una empresa offshore afuera, la radica en Argentina y opera desde otro país como si fuera extranjero. O sea, están armando todo un... Y no paga impuestos en la Argentina. Exactamente. Además, digamos, no paga impuestos en la Argentina, paga impuestos en otro lado y tiene anónimo la propiedad. Y además tiene anónimo, si pasa eso, los procesos judiciales o la... Lo absurdo de esto, el que firmó esto, que es Vítolo, Daniel Vítolo, con estas diez resoluciones se sacó todas sus atribuciones. Se queda sin funciones la IGJ para el control del extranjero porque el propio presidente, que es la IGJ, afirma que no puede intervenir en el control de esas empresas. La persona que estaba ahí, que era Nissen, un experto en todas estas cosas, por supuesto, con este gobierno se fue. Y directamente vamos... En la última resolución, el 10 del 2004, anuna el régimen de fiscalización de las empresas extranjeras, de las empresas vehículo y las offshore. Esa situación yo creo que es grave, no solo por esto, sino porque nos pueden volver a meter en la lista gris porque se pierde el control de los propietarios en última instancia. O sea, el cartel del Sinaloa, todas las cuestiones que son el cuco del lavado de dinero a nivel mundial, pueden estar operando directamente con un esquema de desconocimiento del propietario en última instancia. Así que vamos camino a hacer un paradigma fiscal y eso de alguna manera explica una cantidad de funcionarios de las grandes transnacionales como Techini, de origen nacional, transnacionales de origen nacional, que están ocupando cargos y que son el sustento político y económico de la llegada de este Miley ahí, ¿no? Y creo que eso obliga a ir profundizando, o por lo menos ir denunciando las irregularidades, porque esto después... Pero yo no vi muchos diputados y senadores denunciando esto, Pepe. Es que le falta, porque le falta... Claro, le falta la noción de la gravedad de la situación, digamos. O la complicidad, ¿no? Me falta Pepe Batella. No te llamaron por teléfono para decir, ¿qué hacemos con esto? Vos que estuviste en la IQJ, vos que estuviste en la FI, vos que estuviste... Bueno, es vergonzoso, Pepe. Es el proceso de tranquilización más grande que hemos vivido en cinco minutos. Producido en cinco minutos, por una resolución. Caída de diez resoluciones, ¿no? Sí, sí, diez resoluciones de la IQJ, donde el propio presidente se va sacando funciones de control. No le gusta el amor al tipo. Sí, sí. Así que, bueno, qué sé yo, digamos... No, es tremendo esto. Esto es tremendo. Se dice casi con humor, pero es de una gravedad inusitada y la falta de reacción, ya no del pueblo, porque si no aparece Pepe Batella o algún otro comentarista o periodista que diga esto, la gente no puede comprender esto que va a impactar en la vida de todos y cada uno y en los recursos económicos del Estado. Sí, sí, por eso. Lo peligroso es que a nivel internacional esto va a tener repercusiones, porque ya en el momento en que la Argentina quedó en la lista gris, corría el riesgo, como es del G20, de que la expulsen del G20 en su momento, y eso realmente nos tocó como gestión. En cuatro años salimos de ese esquema. Y una de las cuestiones eran estas offshore y cómo saber el propietario en última instancia, el beneficiario en última instancia de esto. Esta es una problemática que, digamos, a veces hipócritamente, porque, digamos, los paraísos fiscales más importantes los tiene Inglaterra, en sus islas y demás. El tema es que Argentina va a entrar a competir como paraíso fiscal en función de que acá, en la Argentina, existía todo un protocolo que le costaba a los tipos esconder el nombre final. Y con esto se abre todo el juego. Como vos destacás, el propio Nissen, representante de nuestro gobierno, hasta los últimos días del gobierno de Fernández, había hecho toda una tarea de recuperación de eso. Pero eso es borrado drásticamente. Sí, sí, es el desarme. Es como viene este señor a decir, destruye el Estado en las atribuciones que lo justifican, digamos. Si no va a ser estos controles, ¿para qué quiere la IGJ funcionando? Nada, y va a permitir que entre y salga cualquier capital si ya esto sucedía, ahora con mayor propiedad. Pepe, le tenemos que saludar por este jueves. Gracias. Y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Bueno, gracias. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo. Chau, chau. Hasta luego. Un saludo y libre No sigo a caudillos Ni en leyes me atraco 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 Ni en leyes me atraco